Vale, continuamos ahora con la historia Todavía quedan dos capítulos Uy, que no pasa Uh No, vale No hay Allí está dejado Tampoco a�� ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pero cuántos más amores! Vamos a ver que el vacío me derrame la vida. Aurene? Am I dead? Again? Not yet. Though you did get very close. Are we back in Suon's mind? My mind, actually. I seem to be able to do this now. Must have learned it from her. I could have learned so much more. If only we'd had time. Aurene, what are we going to do? Were we fools to fight the inevitable? Champion, you of all people should know nothing is inevitable. I'm going to lend you my power. We can't fight it separately. But together, we are enough. This can't be it. I can't. As long as I failed, I failed you. We did everything we could, Juna. It just... it wasn't enough this time. Commander, you're alive. And... you're glowing. I thought you were dead. We thought it was over. I thought so too. But it isn't. Lol. Well... Go to this. Can you hear me? I can't. I'm here. How did you...? Ah... I see. Scion and Champion have become one. Yes. It's the only reason we're all alive. Commander, we managed to get the main terminal back online, but... The Dragon Boyd swamped the rest. Have we lost anyone? No. Not yet. But it isn't looking good out there. They need your help. I don't know. 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 Your efforts are futile. Join us. Be liberated from your fear. I... hate to admit it. joder si se me mató a mí mismo me volván no sé, la situación es como si hubieras perdido un logro el caja es ocho eres de fama I will set you free Jesus, que forma de caer la planícula Están todos los más poderosos Están funcionando Están funcionando Pero va a caer la capacidad en un minuto Necesitamos que todos los viajes El Drogon Void va a volver Gauric, Rama, estén aquí y protegerse el extractor Saida, me siento ¿Por qué? I roped you into my bench now No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Sigo siendo... de cristal Tengo bastante que me han conseguido ¡Ahhh! ¡Oops! ¡Bajame! ¡Llorba! ¡Puedes ser un poco más... ...permisivo! ¡Ay, no voy a llorar! ¡Vamos! 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 De verdad, ¿eh? Esto va a ser Dengestal, no me acaba de gustar. ¿Por qué es tan pequeño que Alex? No sé que tendría más tamaño... ¡Vamos! 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 Mordoros Este a su vez tuvo la mejor calcón de la terapia final, la diaprazada. Ah, que tiro burritos cuando salto. Vale, solo puedo estar aquí de arroz y traje la playa. Por favor. Uy, esta me ha gustado. Me ha gustado. Time to send this thing back to the enemy. Vamos. 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 Nosotros no somos nada. Somos el rato que conecta a todos los ejércitos. No podemos ser sincronizados. Continuas diciendo eso, que tus poderes se disminuyen y tu armadura está volada. No eres un constante universal, eres un enemigo. Lo que nos vamos a cerrar. No voy a tomar el dragón. Lo mejor de ti, guarda las sombras. Seguro que estoy dando esta caña. No se mueve como voy a hacerla. Para no traerla. La bomba. Uff. No, nunca, nunca, nunca. Te lo voy a tener. Justo, que me mató el arma. Te lo voy a tener. Yo te voy a tomar el fin de lavención por aquí, bro. Te lo voy a tomar. No, no. No, no. Te lo voy a tomar. Te lo voy a tomar. Oh, es que tenías que hacer eso justo ahora hombre, se hagas que te mata. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Nivan! ¿Dónde fue? ¡Kunavang está en su lado. ¡Tengo que ir allí también! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. ¿Vale? Queda una última instancia que la grabo un video separado, aunque no creo que sea muy larga. Vale, lo voy a grabar todo junto, igual no se lo han tirado. Lo que sé, primero debería hacer un mínimo de limpieza de inventario, porque lo tengo bastante, bastante mal. Bueno, tengo que hacer limpieza pero más a fondo, la verdad. Vale, creo que sí que voy a separar los videos, así si alguien quiere ver el epílogo sin ver nada más, lo puedo hacer.